Queridos jóvenes, un inmenso abrazo. Sé que este fin de semana tienen el campamento juvenil de la Revolución Ciudadana. Esta revolución tiene rostro juvenil, rostro de mujer. En sus manos está el presente y el futuro. A no desmayar, a no perder la esperanza. Son tiempos duros. Sucedió lo prácticamente imposible, pero sucedió. Pero recordemos siempre a aquellos que nos precedieron con su sacrificio, con su heroísmo. Estoy aquí en Cuba. Pronto voy a entrevistar a Esterra de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. He estado revisando en consecuencia la historia, preparándome esa entrevista. Es increíble el sufrimiento, increíble la lucha, increíble el heroísmo, pero también increíble la esperanza y la alegría de esas abuelas con cada nieto que encuentran, su constancia, su lucha. Que estos ejemplos nos inspiren. Estos tiempos duros pasarán. Resistiremos y venceremos. Y ustedes, a prepararse, que tienen que tomar la aposta. Ojalá pronto seamos un estorbo al cual separar con cariño, con cariño. No con traición como esta gente, ¿no? No nos separan no por ser estorbos, por ser estorbos para sus ambiciones. Bueno, ojalá pronto ustedes puedan tomar la aposta, queridos jóvenes, y seguir construyendo esa patria digna, alegre, de todas y de todos. Sacar a nuestro país de su desarrollo. A seguir luchando, a seguirse preparando y hasta la victoria siempre.